Los diputados de oficialismo y de oposición se pronuncian sobre el desfalco al Banco Unión. Desde la oposición critican al vicepresidente del Estado por decir que los desfalcos en los bancos son normales. Desde el oficialismo piden una investigación. Porque es una actividad que se da normalmente en todos los bancos. Solo que no los dicen públicamente. Solo se preocupan del Banco Unión porque es del Estado. Estas declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera sobre los desfalcos al Banco Unión han provocado críticas de parte de los parlamentarios de la oposición. Lo más preocupante son las declaraciones del presidente de la República, del vicepresidente, que dice que es normal y que la banca decida esa cosa. No es verdad, no es normal, es incorrecto, es ilegal, es delincuencial ese acto. Es para minimizar las acciones delincuenciales. Desde el movimiento al socialismo solo se limitan a pedir que se investigue a los funcionarios del Banco Unión. Detestar a los malos funcionarios y obviamente procesarlos por incumplimiento de deberes muy aparte de los autores materiales e intelectuales. En los últimos días se conoció un tercer caso de desfalco a esta entidad financiera. El hecho habría ocurrido en una sucursal de Santa Cruz. Dos de los responsables ya se encuentran en el penal de Palma Sola.